Hoy, en mi de licorna, yo te diré por los días, no te apartes de mí. Hoy, en mi de licorna, yo te diré por los días, no te apartes de mí. Hoy, en mi de licorna, yo te apartes de mí. Hoy, en mi de licorna, yo te apartes de mí. Hoy, en mi de licorna, yo te apartes de mí. Hoy, en mi de licorna, yo te apartes de mí. Hoy, en mi de licorna, yo te apartes de mí. Hoy, en mi de licorna, yo te apartes de mí. Hoy, en mi de licorna, yo te apartes de mí. Hoy, en mi de licorna, yo te apartes de mí. Hoy, en mi de licorna, yo te apartes de mí. Yo te apartes de mí. Hoy, en mi de licorna, yo te apartes de mí.